¡Hey! ¡Hola a todos gente que te estáis! Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy increíble ya que desde hace mucho tiempo no jugaba competitivo en Fortnite Como ya sabéis pues juego siempre pública, juego creativo, parkour y cosas raras ¿no? en Fortnite Y el otro día pues se hicieron una copa de solos y me gustan las copas de solos porque estoy acostumbrado a estar solo Nada, es coña, estoy jugando ahí a la copa y tal y gané una partida, quedé otra partida top 2 Y me hice en total creo que 65 puntos, los cuales son muchos ya que, vuelvo a repetir, hace mucho tiempo que no juego competitivo O sea, fue una locura Como ya sabéis si queréis verme en streaming ¿vale? estoy siempre en Twitch, que lo tendréis supongo en la descripción Y también podéis seguirme por Instagram o Twitter que siempre que empiezo un directo pues lo anuncio por ahí, básicamente Y ahora sí que sí gente, os dejo con el vídeo, espero que dejéis un like ¿vale? Os voy a dejar los mejores momentos de la partida que quedó segundo Y después para acabar el vídeo pues vais a tener la partida que gano que son con muchas kills Y ya digo, son una copa que la gente es bastante buena, digamos Y para terminar gente, ya sabéis que para apoyarme podéis utilizar el código queroro en la tienda de Fortnite Para poder hacer más sorteos para vosotros de pavos y todo lo que sea relacionado pues con vuestra ayuda básicamente Y nada, ya sabéis, código queroro en la tienda Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, let's go No me va el botón de correr ahora, ahora no, ahora no me hagas eso, tío No me hagas eso, juego No me va el botón de correr, tío, que cojones Siempre pasa cuando edito, tío, eso No sé por qué Qué cabrón No me va el botón de correr, tío, que cojones No me va el botón de correr, tío, que cojones No me va el botón de correr Me he hecho mi pulsa, tío. Yeah, yeah. Bien jugado. Ah! Fuck! Bien jugado, bien jugado. Una pan verde, tío. La pillo, ¿no? El pavo este, claro. A mí. Vale, me falta un fusil ahora mismo. ¿Qué es ese ruido? Puede ser que hay uno aquí campeando. No sé qué es ese ruido. No sé qué es ese ruido. Aquí el L2 es la clave, amigo. Tengo seis mamuts, tío. Ese día Toma ¿Quién dispara? Están disparando desde ahí abajo ¿A quién? Mira por mí No tiene pinta Hostia, estás bien Ven, ven y dispara, ven y dispara, porfa Salta, vale Dispara Vamos, vamos Vamos Vamos. si se mata uno más consigo tres puntos no está mi bote de galleta de modo competitivo dónde sí Un mamut, toma No se la comió el mamut, tío No me corre el personaje, creo Tengo bugueado No se la comió el personaje, creo 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 Let's go Victoria, vamos Me he puesto muy nervioso, tío Hacía tiempo que no jugaba Una partida competitiva, tío O sea, en plan, guay, ¿sabes? Me he puesto muy nervioso, tío, no sabía qué hacer Dí, dí No se la comió el personaje, creo